Acompañarte a tomar decisiones de inversión que se ajusten a tus deseos y objetivos es lo que hacemos en Punto Wealth Management, pero tomar decisiones es lo que hace un navegante cuando elige el rumbo correcto, ajusta las velas para aprovechar el viento y pone la proa con destino a la meta. Somos lo que tú eres y navegar es lo que amamos. Por eso este 16 y 17 de octubre organizamos la regata Punto Oktoberfest 2021 en Valle de Bravo y queremos compartirla contigo. Vive con nosotros lo mejor de las categorías Optimist, Tabla Vela, Laser, Hobbycat, S20, J24 y J70. Así que bienvenidos a la regata Punto 2021. ¡Gracias!